La invitación sigue abierta a los niños nacidos en el año 2009 para que se integren a los entrenamientos de la categoría del Club Delfines de Jalapa, que tomó parte en la Copa Chivas de Fútbol 2018, señaló el entrenador Gil Garbán del Ángel. Esta categoría ha padecido de pocos elementos, se ha hecho la invitación a las diferentes escuelas y clubes para que se integren aquí los niños, pero bueno, poco a poco se sigue trabajando con honestidad y con ganas de hacer las cosas bien para el progreso de los niños. El año pasado nos tocó ir a la Copa Chivas, el cual es un torneo muy fuerte y bueno, esto les sirve de roce a los niños para que vayan viendo de qué manera se trabaja en otros estados de la república y sobre todo enfrentar a equipos de fuerzas básicas, de Chivas, de Atlas, de Pumas, que también fueron a ese torneo y bueno, pues eso les da la motivación para seguir trabajando y a nosotros para ver en qué tenemos que mejorar. Las prácticas de los elementos de la Escuela Delfines de Jalapa de la categoría 2009 y divisiones restantes se realizan los lunes, miércoles y viernes en el Estadio Antonio M. Quirasco. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.